Pero no te vayas a asustar por lo que te voy a decir. Oye, más adelante, estando tú en tierra extranjera, vas a tener un problema de salud. Daisy estaba preguntando y diciendo que deseabas en algún momento, si tuviera otra pareja, tener una hija mujer. Es decir, que estaríamos hablando de una niña. De una niña. ¿Y qué tendría una niña entonces? Sí. ¿Podría? ¿Tú sabes qué día te vas a morir? Bien, ya estamos de regreso aquí en Fuego Cruzado. Mientras en el bloque anterior Pochita le estaba leyendo las cartas a Daisy Ontaneda, el señor Máximo Fernández, un experto, lector de hojas de coca, observó que algo pasaba con unas hojas que él tenía en regazo aquí en su bolsa. Explícanos, por favor. En un momento Daisy estaba preguntando y diciendo que deseabas en algún momento, si tuviera otra pareja, tener una hija mujer. ¿Ya? Entonces en un momento determinado quise sacar unas hojitas y después no encontré la posición. Simplemente la volví a guardar. Pero de pronto una de ellas se había quedado afuera. ¿Aquí en la pierna? Sí, en la pierna. Y aquí justamente la señora que está en el costado, la doctora, me lo hizo notar. Entonces vi la hojita, era una hojita pequeñita que tiene la forma partida, como si fuera un pequeño espermatozoide. ¿Ya? Entonces yo lo vi... ¿Cómo lo interpretas? Una hija. Una hija. Una hija. ¿Lo podemos ver? La cabecita redondita y la colita. Algo tiene, algo tiene. Algo tiene parecido a un espermatozoide, dices tú. Sí. Y si el señor Gustavo Pacheco también me lo dice, creo que... Imagínate. Un espermatozoide un poco gordo. Sí, es un espermatozoide gordito. Es el símbolo. Muy bien, pero es el símbolo. Es un espermatozoide de Mauricio, dicen, porque es gordo. ¿Cómo es? Ay, verdad. Pero, o sea, esa es la segunda parte, esa es la segunda parte. Pero va a ser niña, niño. Pero Daisy, claro, eso es lo que quiere saber Daisy. Al verlo así en forma redondita, las hojas de coca, cuando son redondas es femenino. Cuando son más larguitas es masculino. Es decir, que estaríamos hablando de una niña. De una niña. Y que tendría una niña entonces. Entonces, ¡ay, qué lindo! Lo que pasa es que las predicciones siempre es un abanico de probabilidades. Tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo en este momento y lo que te han leído, eso te va a pasar. ¿Y se ve de quién sería mi niña? Espérate un momentito. Si tú cambias de actitud, si tú cambias de camino, de decisiones, puedes cambiar esa predicción. Entonces yo dije, vamos a ver si es la misma persona, el esposo, que se están separando ahorita o no. Y saqué así, sin mirar nada más, una hojita más, salió una hoja masculina, que es larga. Y tiene una característica especial. Tiene un borde amarillo. Entonces yo vi que es un hombre rubio. No sé cómo será tu esposo. Pero es alguien rubio. ¿Cómo no vas a saber cómo es su esposo? No lo conozco. Mauricio Díaz Canseco. ¿Tú no ves televisión? No veo televisión. Bueno, creo que está viendo a Brad Pitt. No, a Brad Pitt. Es alguien que todavía no conoce. Es alguien que todavía no conoce porque se... Es alguien que todavía no conoce. Se ven dos caminos, dos líneas más pequeñas. No sé si las llegas a distinguir, dos rayitas. Claro. O sea que se va a encontrar con un gringo, como dirían. ¿Por qué el borde es amarillo? ¿Es gringo real o un gringo cabello pintado? Porque solo falta que por ahí se me pinte el cabello. Rubio igual, con su plata, si su tránsito, igual es rubio. Muy bien. Liz. ¿Quién? Muy bien, gracias por Máximo, por tu aporte. Pero ahora estamos con Frida, que lo dejó Lelo a Anton hace un ratito. Y está con Avencia Mesa, Lisa Delgado, dos personas muy queridas por nosotros aquí en el programa. Bienvenidas, ansiosas. Un aplauso, por favor, para ellas. Y evidentemente lo que quiere saber es qué para el futuro a ellas, tanto laboral, sentimentalmente, económicamente, en todos los terrenos de la vida. Y Frida Suchilla, que nos acaba de impresionar en el bloque anterior, está lista con sus cartas. Está con el tarot y Frida, te pido solamente una reflexión muy breve. El tarot, ¿cómo trabaja? El tarot es un idioma. Es ni más ni menos que cómo estudiar inglés, cómo estudiar francés. Se unen palabras, eventos, acciones, mares, ríos, montañas, cielos, truenos. Hay que interpretarlos. Hay que interpretarlos, pero es un idioma. ¿Basta con estudiar el idioma o hay que tener otras aptitudes naturales? No, lo que sucede es que en la medida que tú haces tarot y desarrollas este trabajo por muchos años, se va desarrollando también tu evidencia. Muy bien, adelante, por favor, Frida. Con Alicia, con Avencia, a ver. Ya. Comenzamos con Avencia, por la A. Pero son Alicia y Avencia, las dos A. Está bien, pero Avencia es primero, Avencia es primero, claro. Avencia. Ok. Pues Avencia. O bueno, donde Avencia ha habido mil chismes, mil enemigos ocultos, intrigas, que pueden estar relacionadas con casa y también por un pago de un dinero que tienen que hacerse en partes y por la intervención de una tercera persona. Han habido mil chismes también por razones de un amor oculto, de un amor secreto. Y hay odios femeninos, rabietas, cóleras contra ella. Pero también hay un montón de gente que la quiere un montón porque ella ayuda mucho. Pero tiene un carácter bien difícil, en el sentido de que es una persona que te dice tus cosas en tu cara, no te la manda a decir con nadie. La mujer de armas tomar. Sí. Explosiva, explosiva. Explosiva, pero aparte de explosiva, es una persona que es muy sentimental con los niños, con los viejos. Le gusta ayudar, pero cuando se molesta o cuando a alguien se le cruza que cruzó demasiado las piernas para el otro lado, se lo dice en su cara, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás chueco o qué tienes? Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Hola, Benza. Muchas gracias por invitarme. Un poco nervioso porque ella me está haciendo todo. No me digas la parte oculta, por favor. Pero en verdad eso que ha dicho que hay... Hay algo que me odio, antes de leer la carta, hay algo que me ha impresionado mucho la señora. Cuando saltó una carta y dijo, tú estás preocupada por un niño. Sí es cierto, muy cierto. Te felicito y muchas gracias por eso. Y las tres cosas que me has dicho es cierto también. O sea que tienes un amor. Sí, hay un chisme por un amor. Pero falta una cosa, que es lo que ella está esperando. Mucho chisme. De acá al verano, ella va a tener una propuesta. Esa propuesta viene de tierra extranjera. Le dan visa, le dan pasaje, le dan estancia. Le dan para ella, para su familia y para aquella persona, la persona que ella quiera llevar. ¿Para que se vaya a vivir a otro país? Así es. ¿Te vas a ir a Benza o no te vas a trabajar? A Benza o Mesa no se quedará muchos años acá. Pues es lo que ustedes creen. A Benza o Mesa se va. Se va por muchos años a tierra extranjera. ¿Ustedes se acuerdan de Ima Sumac? Sí, claro. Que se fue y nomás regresó. Algo así sucederá con él. Tienes que venir más seguido, entonces a Benza hasta fin de año. ¿Tú tienes planes viajar al extranjero o no? Sí, bueno, hay un promotor que ya tramitó las visas para viajar y ir y venir. Tengo planes, si Dios permite, con Alicia comprar una casa y hacer negocios de casa allá. ¿Dónde estamos hablando? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Real States. Acá ya la tenemos. Real States. Son planes. Está muy bien. Ojalá Dios permita, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, no está desencaminado. Digamos que hay una base respecto de lo que Frida está diciendo. Sí, hay una base. Hay una base. Pero yo quiero saber de ese amor oculto. ¿Te has quedado? No sé, chico. Siga Frida, por favor. Tiene usted todo el tiempo el mundo. ¿De ese amor oculto? ¿No quieres saberlo, es cierto? Bueno, con respecto a ese amor oculto pueden haber muchas críticas, muchos escándalos y muchos líos. Hay odios femeninos de determinadas personas. Y es que la persona de quien está enamorada de Alicia sufrió mucho en esta vida. A Benza. En el pasado. A Benza. A Benza. A Benza. Sí. Sufrió mucho en el pasado. Y hay ciertos emparentados y gente contraria por cuestiones de profesión que quiere hundirlas a como dé lugar a ella, a su familia y a su negocio y a las cosas que ella haga. A Benza. Todo está muy bien, pero no te vayas a asustar por lo que te voy a decir. Oye. Más adelante, estando tú en tierra extranjera, vas a tener un problema de salud. Ese problema de salud no va a llegar a comprometer tus cuerdas vocales. Pero sí vas a tener un problema acá. No son las amígdalas. Es una glándula que se llama paratiroides. ¿Por qué? Pero que te va a hacer producir cantidades excesivas de calcio. Lo cual, por lo cual van a creer que tienes un cáncer. No es verdad. Lo que has tenido es una niñez con unas cantidades increíbles de leche porque eras bien enfermiza. Sí. Bueno, a mí, mi papá, mi mamá me han envuelto para ya muerta, ¿no? Y dos días dijeron, sí, pues hay que verle y ya está la vida. Así es. Y ya estoy acá. ¿Y cómo así? Cuéntanos, por favor, brevemente. ¿Pensaron que tenías una enfermedad irreversible? No, yo soy... Sufrida de montones. Sufrida en... Cuando nací, muchos bronquios. Este es de la sierra, ¿no? Y mi papá decía, ¿por qué llora mucho, carajo? No, déjale, envuélvele que se muera. Y tanto así, por todas cosas así. Ya. Y bueno, hubo una oportunidad en que sí, sí, ya estuve demasiada. Ya creo que ha muerto. Y mi mamá me comenta eso. No, 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 no.